¿Qué es la inscripción de los jóvenes que quieran inscribirse? ¿Cuál es el cupo de personas que estarían necesitando? Bueno, vamos a trabajar básicamente como el año pasado en lo que es la necesidad aquí en el municipio para cubrir todos los balnearios, ya que se ha hecho una cobertura bastante importante y eficaz en la temporada pasada y el resto también son guardavidas que trabajan en piletas particulares. ¿Hay una planta permanente de guardavidas o se renueva? No, los guardavidas se van renovando, se van cambiando, van ingresando algunos nuevos, hay muchos que tienen mucha antigüedad, ya varios años trabajando y esa gente que nos sirve muchísimo con la experiencia que tienen, por supuesto. Recordemos el día que comenzaran estas inscripciones. Bueno, ya a partir de ahora pueden inscribirse y el curso vamos a estar iniciando los primeros días de agosto.